Con 13 filtros de revisión, 7 elementos del Ejército Mexicano, 1 de la Policía Federal, 5 de las Guardias de Autodefensa, el tramo carretero que va de Aquilán, municipio de Apetzingán, es uno de los más vigilados en el estado de Michoacán, lo que genera confianza en los habitantes de esta zona. El líder de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, confirmó que a partir del próximo ciclo escolar se implementará el Programa Alternativo de Educación en un número aún no determinado de escuelas de educación básica en entidad, con la adición de contenidos regionales, culturales, humanísticos y filosóficos, así como la eliminación del programa para competencias y la conservación de los contenidos científicos. El Plan de Estudios Oficial 2013-2014 para Educación Básica se podría enriquecer con los planteamientos regionales que expone la CENTE en su Programa Alternativo de Educación, admitió Jesús Sierra Arias, pero aclaró que no se puede tocar el contenido de las materias curriculares, por lo que no puede avalar la propuesta educativa del llamado Magisterio Democrático. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra, planteó que la libertad de cátedra que goza del Magisterial Michoacano permite que utilicen o no libros de textos gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, pero consideró como un contrasentido que la CENTE diga defender la economía popular cuando hará gastar a las madres de familia con el nuevo material que prevé el Programa Alternativo. Transportistas adheridos a la Comisión Reguladora del Transporte bloquearon la mañana de este miércoles un tramo de la avenida Morelos Norte de Morelia. Piden que no cambie la modalidad de las concesiones. Desde otro frente, en esa misma calle, concesionarios del transporte rotativo adheridos a la CENOP exigieron el cambio de modalidad y cese a los operativos de Cocotra. La sección 18 de la CENTE organizó trabajos preliminares a los talleres políticos sindicales que tendrán lugar del 12 al 14 de agosto con miras a evaluar el inicio de clases ante la posibilidad de que se genera la normatividad secundaria de la reforma educativa en este mes y participarán representaciones del 15% de las 800 delegaciones magisteriales en Michoacán adheridas a la CENTE. El secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, firmó con el CONALEP Michoacán un convenio de colaboración que permitirá que más de 7.000 egresados del ciclo escolar 2013-2014 presten servicios sociales y prácticas profesionales en institutos, centros y oficinas de dependencia estatal. Dicho convenio tendrá validez de tres años. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se mantiene un canal de baja presión sobre el noroeste, el occidente y el centro del país, donde favorece nublados con lluvias de moderadas a fuertes. Para este martes 7 de agosto en Morelia, Michoacán, pronóstica temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 26 grados, con bajas probabilidades de lluvia por la tarde-noche. Cuasar TV, las noticias en breve.